ah buenas tardes estoy con visitas de hoy Y papi, mi amabelías, y estamos en Burger King, está caliente, está frío, está frío, oh, y yo pedí un frappu de chocolate, ya, oh my god, cariños, en serio, no les puedo aplicar, esto está borroso, no les puedo aplicar lo rico que está, creo que es el mejor frappuccino que me he tomado, a ver, a ver que papi, de su veredicto, está bueno papi, ahora sí, bien caliente, también el café en la sopa, me gusta, tiene que soplarlo, el mejor que he probado, el mejor que he probado, el mejor que he probado, ya, 20 puntos, Pero Karina, papá, si tienes que compartir una reflexión para hoy, ¿qué tendrías que decir? No cambien, no cambien, no cambien, ay, no sé, no cambien, eh, cantidad por calidad ¿Qué? Estoy pensando, ¿estás pensando? Me avisa, creo yo que esa sería la de mí ¿Cómo te fue esta semana? Muy bien, bastante intensa, pero bastante intensa, pero resolvimos prácticamente todo Papi, mis cariños siempre les gustan las palabras que vos decís Una de las satisfacciones fue que no cabía de la felicidad del señor E. Martínez allá en público La pre-inauguración de la nueva sede, de la ampliación de la sede Qué bueno Así que, una reflexión para... ¿Hay gente que me conoce si yo no lo conozco? Sí ¿Es una de las preocupaciones? A veces, depende, no, pero mis cariñas, a veces te han visto en la calle y les da vergüenza saludarte No puede ser Sí, me han dicho, y dicen, ese es el papá de esa, mira Así que, si te reconoces por allí, por favor, no vayan a asustar a mi papá Él es un señor mayor Exacto Si lo llegan a ver por allí, dicen Tampoco el currículo, ¿no? Pero, le pueden decir, ay, yo veo los videos de su hija Y ya, papi, chévere ¿Vos no te encontraste una seguidora en Chalivén? Sí, me encontré una de mis cariñas que me dijo que tenía tiempo, que no estaba al día con los videos Porque no tenía internet en su casa y los veía en la oficina, en su oficina Dene, hoy día ustedes no concebirían el mundo sin internet No ¿Verdad? O sea, me da, me da de todo Pero no le quitemos el nombre a esa cariña, no sé cómo se llamaba No Pero bueno, si nos estás viendo Bueno, no se lo preguntaste No, no se lo pregunté No me parece apropiado que se lo quitaras Sí, porque, ah No le puedo quitar el nombre No le puedo quitar el nombre Esa es más nueva, pero no se ve tan No se ve tan Tan estrambótica Sí, no se ve tan estrambótica No, la otra se ve como más Le está pasando en sentido contrario al Cooper El Cooper, mientras más nuevo es Deja de ser mini ¡¿P hiciste eso?! No creo que el Degado No me siquiera No me siquiera Es un hello Si, sí Aún es un loro Yo nunca he probado la hamburguesa de pollo Nosotros pedimos esto Está muy buena, demasiado, dígame la por casa Me da demasiada risa porque tenemos que repetir todo Yo ahorita no estaba grabando No les pasa que se inspiran y después... Ay, no estoy grabando De verdad Estaba muy buena ¿Qué tal el pollo en Kriskui? ¿Cómo se llamaba la tuya? Está muy crispy Un clásico Un clásico burger Entonces le puedes coger la proteína Pollo crispy, de res, pollo asado Falafel Ah, vegetariano Voy a probar esto Con su proteína Esta es muy sinvergüenza No ¿Quién es esta? ¿Quién es Ceci? Tita No entendí Tita se mete así Bueno, yo la amarro así Y le saco la cabecita ¿Qué tal la pasaste hoy? Muy bien Lo disfrutamos bastante Y fue un día espectacular Gracias a Popo Y los muchachos Y los muchachos que nos vinieron a visitar Nos sacaron a pasear un ratito Sí Lástima que no pude jugar Pokémon GO Pero es que dejé el teléfono Y no me di cuenta Porque tenía el teléfono apagado Y llegué y lo puse a cargar Y cuando nos fuimos Que estábamos en el camino Y dije ¿Y mi teléfono? ¿Mi teléfono? No estaba No, lo había dejado Les cuento Fuimos a tracking Me compré unas cositas para mí Y compré unas cositas para ustedes Voy a hacer una pequeña rifa Lamentablemente solo para Venezuela Pero no quiero rollos con el envío Y debe estar bien costoso Como todo aquí Y, o sea, prefiero hacerla solamente para Venezuela Además de que escogí varias cositas para ustedes Y tiene que ver con el bullet journal Entonces, eso Estén pendientes del blog Porque por allí van a estar Va a ser bastante simple Por allí van a estar las fotitos De las cosas que se pueden ganar Y qué es lo que tienen que hacer Va a ser súper fácil Cuéntanos ¿Qué? ¿Y yo qué me puedo ganar? Mi amor Un besito Un besito Un besito Tres besitos Miren, les quiero mostrar Los voy a mostrar así por encima Por encima Por encima Por encima Por encima Ya, ya, ya ¿Qué piensas de lo que escogí? Me gusta Me gusta Me gusta bastante Está muy lindo Es súper útil Es como un súper kit Sí, es como un... Sí, es como un... O sea, porque yo dije Ay, un kit for beginners Y tal O sea, como un kit para... Para personas que van conmigo No No, no Es como para que se disfruta el bullet journal Igualito, si no tienen bullet journal Estas cosas yo creo que les van a ser útiles Y tienen de todo Sí Sí Para que usted suelte esa creatividad Ya Y si se le ocurre dibujar No sé Sí, porque tengo colores Bueno, que ya los vieron Un dulce de limonzon ahí Porque eso es lo que va a hacer usted en el día Y se puede dibujar ese dulce de limonzon Algunos capítulos de Pokémon XZ Creo que se los comenté en el canal principal Y... Tengo que... Ayer no grabé porque fue un día bastante agitado Pero no me quiero despedir de este vlog sin darle las gracias Porque ustedes son lo máximo De verdad Pero bueno, mañana... Mañana me exhiendo un poquito más Porque ahorita me estoy quedando sin batería Y... No quiero que me vaya... Se me vaya a cortar un mensaje Gracias Gracias en serio Gracias, gracias, gracias Hoy me desperté hinchada de tanto llorar Y... Y seguí leyendo comentarios Y seguía llorando Entonces tengo que sentarme tranquilita A responderle a cada una de ustedes Mil gracias Nos vemos mañana Y... Y... Y...